Les habla Gaby Arellano, candidata a la Asamblea Nacional por el circuito 2 de nuestro estado Táchira en la plataforma de la unidad. Este 6 de diciembre está en nuestras manos poder rescatar la esencia de la democracia y volver a tener a partir del 5 de enero una Asamblea Nacional que debata los problemas del ciudadano común y que realmente legisle y controle que es la función esencial del Parlamento Nacional. A partir de tu voto, de tu trabajo, de tu esfuerzo, de unir cada uno de los ciudadanos el valor y la esencia de la transformación vamos a lograr este 6 de diciembre que la unidad tenga y lleve 110 diputados a la Asamblea Nacional. En el circuito 2 de la Montaña Baja la opción la tienes tú en tus manos del cambio. Vamos a cambiar, vamos a cambiar a la Venezuela el respeto del trabajo y sobre todo la Venezuela de la equidad y de las oportunidades. Vamos a cambiar con amor, con alegría y con emoción. Los invito este 6 de diciembre a que tu voto, tu esfuerzo, tu espíritu esté encaminado en que la Asamblea Nacional vuelva a ser autónoma, independiente y sobre todo de controles y legislación que lamentablemente no lo han sido los últimos 5 años. Mi gran compromiso es trabajar. No prometo mucho, solo quiero que usted y yo tengamos oportunidades en el mañana y que se acabe el país de la humillación, el país de la cola, el país de la vejación. Que volvamos a la esencia de la república, a la esencia de la democracia, que es un estado de instituciones, independientes, autónomos y sobre todo apegados a la constitución. Vamos a cambiar porque Venezuela quiere cambio.